Repaso al polideportivo, se terminó la temporada para Monteros Volley ya que volvió a perder ante Bolívar también por 3 a 2 como ocurrió el último jueves y de esta manera quedó eliminado ya de la Liga Nacional dejando una muy buena imagen, 3 a 2 en ambos partidos peleándole el partido al poderoso equipo de Javier Weber que de esta forma avanza a los cuartos de final. De esta manera se termina la temporada para el conjunto Monterizo después de una muy buena experiencia cosechada a lo largo de esta primera participación en la máxima elite del Volleyball Argentino.